En Mascotetes nos dedicamos a mejorar la relación de las personas con sus mascotas mediante servicios, productos de calidad, alimentación, información necesaria para que cada día sean más felices al lado de su mascota. En Mascotetes tenemos ahora mismo tres tiendas físicas, también trabajamos mucho la venta online y tenemos una parte de formación que es para gente que se quiera dedicar al mundo del estilismo canino y luego, aparte, infoproductos para propietarios de mascotas. Pues la idea de la campaña surgió a través de una becaria que tuvimos en la República Checa. Antes de irse nos dejó este regalito, que fue... queríamos regalar algo por Navidad y a ella le surgió la idea de preparar un calendario. pero con las mascotas de la gente. El objetivo que cubrimos con el calendario es darnos a conocer a nivel nacional e incluso internacional, porque ha llegado mucho a Argentina, a Chile, a Colombia y son países que también podemos trabajar en ellos sin ningún tipo de problema. Entonces, nuestro objetivo está súper cumplido porque, ya te digo, hemos llegado a mucha gente, nos ha conocido a mucha gente a través de esta campaña y es eso, queremos que nos conozcan, que vendemos online y qué queremos hacer con las mascotas. La campaña consistía en subir una foto de la mascota y la que más me gustas conseguía, la que más votos conseguía, eran las ganadoras. Entonces, claro, elegimos 12 por cada mes del año. ¡Gracias! ¡Gracias! Habíamos hecho campañas similares, no habían tenido tanta repercusión, pero habíamos tenido muchos problemas con el tema de que la gente compraba votos. Entonces, decidimos usar Easypromos porque transinvestigar muchas plataformas fue la que más nos convenció y la que más nos gustó. Además, pues estamos muy contentos porque dentro de la campaña hemos podido ver si la gente hacía fraude o no hacía fraude porque está detectada el IP de la persona, está detectado desde que terminarlo sube. Hay una serie de parámetros que lo valora Easypromos y de la otra manera, haciéndolos nosotros solos, no aparecían. Pues la verdad es que Easypromos nos ha ayudado en esto, en tener todo controlado, en poder demostrar IPs, poder demostrar todo, o sea, cada participante desde donde ha estado votando y dentro de la plataforma, pues tenemos los indicadores. Pero la verdad es que ha sido un descanso el poder trabajar con Easypromos. Pues el público objetivo, muy bien, la verdad es que todos los que han concursado es porque han concursado y tienen amor por su mascota, que es lo que buscábamos. Y bueno, luego ha habido un poquito así de rifirrafe con los participantes, porque claro, todos queremos ganar y para todos nuestra mascota es la más bonita. Y por supuesto, esto es algo que nosotros tenemos clarísimo, es muy complicado de votar qué mascota es la que debía salir en el calendario o no, y por eso elegimos la opción de la más votada, que ha sido la persona que más se ha movido por las redes sociales. Y bueno, pues espero que el año que viene se presente mucha más gente y puedan ganar otras 12 mascotas, como las han sido este año. 12 mascotas, que eran de nuestro público objetivo, que sinceramente se han movido muchísimo porque no conocemos a nadie de los ganadores. Incluso tenemos una ganadora que es una cobaya, que nos han explicado por los comentarios y demás, pues que se han movido un montón. El contenido la verdad es que nos ha parecido fabuloso, porque ya os digo que hay historias muy bonitas y historias que realmente la mascota está cumpliendo una función realmente importante en esta familia y son cosas que vamos a contar en nuestro blog, porque además ellos lo quieren hacer. Pues tendremos una campaña prevista de aquí a junio, de momento no vamos a hacer ninguna más porque con esta aún tenemos trabajo, pero desde luego que tenemos más previstas y con Exipromos, por supuesto. Nosotras lo primero que hicimos es leernos todo lo que venía en la web de Exipromos, cómo funcionaba y luego la verdad es que hemos mantenido un contacto por chat muy efectivo, que nos han resuelto pequeñas dudas que han ido surgiendo durante el proceso. Creo que el éxito ha estado en compartirlo en grupos de gente que es amante de los animales. O sea, decidimos buscar varios grupos a nivel nacional y colocar la campaña allí. Y esta ha sido la manera más rápida y más efectiva que hemos tenido de comunicarlo. Añadiría pues que para ser nuestro primer concurso y lo hemos hecho con mucho cariño el que participe en 12 mascotas a nivel nacional, pues ha sido algo que nos ha salido desde el corazón, fue una idea que nos ha ilusionado mucho. Y por otro lado nos ha apenado mucho que haya gente que piense que esto es un tongo, que han habido las votaciones, privilegios, no conocemos a ninguno de los 12 ganadores. Desde luego cogimos ya una plataforma para que esto no nos pasara y desde luego la gente se ha movido muchísimo porque ha habido hasta una persona que ha conseguido como 850 votos y están todos reflejados. Y bueno, pero sí que nos alegramos por otra parte de la muchísima gente que está contenta y el año que viene va a repetir y por supuesto los protagonistas, nuestras mascotas. Muchas gracias.